Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy es jueves 19 de agosto y vamos a hacer otro vídeo como el que hicimos hace una semana sobre la situación del mercado eléctrico. Hay estimaciones que dicen que hoy entre las 10 y las 11 de la noche podremos estar pagando pues el megakilowatt y hora a 123 euros aproximadamente, ¿no? Sería también otra situación dramática, ¿no? Y eso, bueno, pues resulta o enlaza con la realidad de que las empresas eléctricas tienen unos beneficios, bueno, ingresos menos gastos, además marcados en sus balances de explotación, de unos 700.000 euros a la hora, ¿no? Bueno, esta situación parece pues inusual en un sistema de mercado competitivo, pero la realidad es otra, ¿no? Como os dije en el otro vídeo, esto es un mercado oligopolístico en el cual pocas empresas se dediquen a fabricar un producto, en este caso la electricidad, ¿no? Y además un oligopolio colusivo que significa que todas las empresas marcan un precio común, ¿no? Hoy es seguramente hablar de lo que se llama el sistema de subasta, ¿no? El sistema de subasta implica que cada mayorista, cada fabricante de electricidad, de luz, para que nos entendamos, tiene unos costes de fabricación y en función de esos costes, la economía dice que los precios se marquen en función de los costes marginales, bueno, pues ese coste es el que determina su precio, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que como cualquier cosa, si yo me dedico a fabricar mascarillas o me dedico a fabricar móviles o me dedico a fabricar, pues no sé, cualquier tipo de rotuladores o lo que sea, bueno, pues si es un mercado de competencia perfecta, todo el mundo tiene que ajustar los precios al que marca el mercado, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues el sistema de subasta significa que si el último o el último mayorista tiene unos costes de fabricación del kilovario, mega kilovatio hora de 80 euros, porque entre tres cosas lo fabrica con hidrocarburos y tiene unos costes superiores, aparte, tiene que pagar, pues el tema de los cánones por dañar el medio ambiente, el que lo fabrica a 20, a 10 euros o a 30 euros, no lo va a poner a ese precio, sino que va a esperar a que el fabricante, el mayorista más caro marque ese precio, con lo que va a tener mayores beneficios. ¿Eso qué determina? Bueno, pues una colusión y quien verdaderamente sufre de estas circunstancias son los ciudadanos, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Bueno, pues evidentemente la más lógica sería que existiera una competencia perfecta en la cual el que no pudiese cubrir los costes desapareciese y los que fuesen los más aptos, en competencia perfecta ninguna empresa marca el precio, sino que el precio se define por la interrelación entre oferta y demanda, sería el mercado el que marca, fijase los precios realmente, ¿no? Sin que nadie tuviese la capacidad para fijar ese precio, digamos, a través de las subastas, ¿no? O que también el gobierno marcase un precio máximo, mucho más bajo del que tienen fijado, ¿no? El problema, pues, está imbricado, relacionado con el tema de puertas giratorias y que verdaderamente parece que ningún gobierno está tomando, pues, las medidas necesarias para evitar que un artículo que tendría que ser de uso común, porque las familias todos necesiten, pues, la electricidad, pues, bien para vivir, para calentarse, más allá de esto que estamos haciendo, de subir y trascender las redes o de ver la televisión, bueno, pues, tanto en verano como en invierno, pues, se necesita electricidad y luz para poder vivir, ¿no? Pues, está convirtiendo en casi un artículo de lujo, ¿no? Lo que os decía, a lo mejor la voluntad política debería justificarse con la no presencia de la asistencia de estas puertas giratorias que determine el que muchos políticos y muchos, pues, ministros, independientemente del gobierno en el que formaron parte, pues, terminen, bueno, pues, como consejeros o como directores de consejos de eléctricas o de la red eléctrica nacional, ¿no? El problema es duro porque, bueno, en otros países más al norte de los Pirineos también existen otro tipo de ayudes y compensaciones para familias que verdaderamente se encuentren en no situación de extrema pobreza como son las que se apliquen aquí en España, las ayudas para personas que tienen situaciones de extrema pobreza, sino para personas que tienen, bueno, pues, una renta per cápita o unos ingresos, pues, dos o tres veces superiores solo al salario mínimo del momento, ¿no? Entonces, como os digo, el problema es el subasta, el problema es que quien marca el precio final es aquel al que cuesta más caro y se aprovechen todos los, el resto de mayoristas, ¿no? Espero que este vídeo os haya aclarado un poquitín más el sistema de subastas. Como sabéis, va siempre bajo licencia Creative Commons, lo que implica que podéis utilizarlo para lo que queráis. Gracias por vuestra presencia, como siempre, un abrazo y hasta que queráis volver por el canal. Hasta la próxima.